Por donde andarán sus ojos, mirando lo que me quieren, ellos regalan tu vida y yo uniendo por ellos. Se va secando, secando el árbol de mi esperanza, si no lo riegan tus ojos, que mal destino me va. Llevo lejos que tus ojos, arbolito del cielo, todo un sombra fetalón. Yo al sol y muerto del cielo. Ahí pueden entrar en todo caso. Ah, bueno, a ver, ¿cómo entonces? Así no respiramos tanto. Ok. Yo al sol y muerto del cielo. Dos dedos. Sí. Una. Dos. Ok. Ahí va. Dos. 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 Tu sombra fue para otros, yo al sol y muerto lo sé. ¿Qué pena va a dar la pena de andar y andar recordando? Que me saca una morena, que se divierte olvidando, buscando olvidar, me fui, me fui de donde viví. Muchas cosas olvidé, menos lo que yo quería, déjale, busqué, arbolito del querer. Tu sombra fue para otros, yo al sol y muerto lo sé.